Un grupo de 117 jóvenes chinos de ultramar, radicados en Estados Unidos, Canadá e Irlanda, han participado en un campamento de verano de 12 días, cuyo objetivo es la búsqueda de sus raíces. Mediante la experimentación de elementos de la cultura tradicional china, tales como la ópera de Beijing y el Kung Fu, los estudiantes han tenido oportunidad de entablar un vínculo más cercano con sus orígenes. La mejor manera de entender la cultura china es sumergirse en ella, así como conocerla y experimentarla de primera mano. Y es justamente esto lo que están haciendo estos estudiantes, que participan en un campamento de verano sobre óperas de China y otras tradiciones. Organizado por la Academia Nacional de Artes Dramáticas de China, el propósito del evento es ayudar y alentar a los jóvenes chinos de ultramar a acercarse a sus raíces. Esta es la tercera edición del programa. Queremos brindarles a los estudiantes chinos de ultramar una experiencia enriquecedora y multifacética de la cultura de su patria. Esto contempla la enseñanza de la ópera tradicional china. Si aprenden de qué se trata esta expresión artística, formará parte de sus vivencias en China y será inolvidable para ellos. Los estudiantes también participaron en actividades sobre caligrafía, tiro con arco y artes marciales. Me siento muy afortunada por tener esta oportunidad de experimentar mi cultura y por poder aprender todas estas nuevas tradiciones y habilidades. Mi actividad favorita fue el tiro con arco, porque nunca antes lo había practicado, pero sabía algo al respecto y siempre quise intentarlo. Me hizo muy feliz tener ocasión de vivir esta experiencia. Y esta también ha sido una experiencia inolvidable para los estudiantes chinos voluntarios. Es la tercera vez que soy voluntario en este programa de campamento de verano. Creo que es la oportunidad perfecta para que más gente aprenda sobre la belleza de la cultura tradicional china. El vínculo que entablamos con los estudiantes chinos de ultramar fue algo precioso.